Hoy presentamos la sesión grupal de Spotify, ahora a distancia. No hay que estar en el mismo lugar para oír la misma música. Pero la podemos oír juntos. Y ahora estoy en la sala, living, dirían en Argentina. Para contar que ya probé la nueva opción de Spotify, oír música en otro lugar. En compañía de hacer una fiesta virtual, en la que podamos poner música en una sesión de música conjunta y que podamos estar en diferentes lugares del mundo. Esto, bueno, yo ya había hecho un episodio en el que me fue, creo que, bien en YouTube. Un montón de gente entró a oír este episodio en YouTube y a comentar que Spotify acababa de lanzar una función para oír música en grupo. Pero esa sesión grupal era presencial. Tenían que estar todas las personas en el mismo sitio para conectarse a un solo aparato. Y todos podían compartirse el control de esa lista de reproducción y poner las canciones o episodios podcast. ¿Por qué no? Pero tenían que estar en el mismo sitio. Y como esa noticia apareció justo cuando estábamos comenzando la cuarentena global, pues todo el mundo sintió una enorme frustración diciendo que estaba esperando Spotify que nos reunamos para poder estrenar esa función y no podemos reunirnos. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues Spotify nos ha escuchado. Y implementó una nueva función de sesión grupal. Ay, ¿cómo así? Aquí dice que yo estoy conectado todavía. Acabo de descubrirlo. Mira, yo en la tarde de hoy puse una sesión grupal. Y en esa sesión grupal hay dos personas conectadas. Además de mí, somos tres. Y van unas cinco horas desde que yo paré de poner música porque realmente se me acabó la playlist. Y pensé, no, pues ya voy a dejar descansar a las personas. Esto está interesante porque yo en la tarde, estoy grabando esto por la noche, y en la tarde, después de almorzar, al mediodía, empecé a poner música. Compartí por Twitter el enlace para que alguien se conectara, simplemente para probar la función. Y se conectaron dos personas. Se conectó Hugo y se conectó Lobsen. Pero ahora veo que Lobsen todavía está conectado. Y que Aeropuerto Podcast se conectó también. Y es posible que en estas horas haya pasado más gente y se haya conectado. Y yo no estoy poniendo música en este momento. Qué curioso. Yo tengo que terminar la sesión entonces. Vamos a tomar un pantalazo de esto. Para poner en la carácter del episodio. En la portada. No sabía que la sesión se había quedado abierta y que se quede ahí abierta hasta que yo entre a tocar finalizar sesión. Pues lo voy a dejar abierta. A ver cuánto aguanta. ¿Cómo funciona? Entras a poner música y en la parte de abajo hay un icono que te dice, un icono que muestra la figura de un ordenador, una computadora y de un teléfono. Y ahí dice, escuchando en, tú puedes oír en el teléfono, puedes enviarlo a un altavoz inteligente que tengas en tu casa. Puedes oírlo en este caso a Airplay o Bluetooth. Puedo enviarlo a un reproductor de Spotify que esté logueado con mi cuenta en cualquier otra parte. Y tiene este beta, función beta de la sesión grupal. En la sesión grupal, entonces yo entro allí y puedo enviar un enlace a WhatsApp. En este caso yo copié el enlace y lo puse en Instagram. No, mentiras. Copié el enlace y lo puse en Twitter. Pero podrías enviarlo por la mensajería que quieras al grupo de amigos y las personas que tengan, ojo. Que tengan Spotify Premium, que estén pagando. Creo que no se vale el Spotify gratuito. Estas personas pueden entrar y conectarse a tu sesión. Y como pueden entrar y conectarse, podrían modificar la lista de reproducción. Veamos. No, pero creo que las personas que han estado conectándose a mi sesión grupal no han puesto canciones. Ah, bueno. Una cosa que noté, y es que en el rato que yo estuve conscientemente poniendo canciones y prestándole atención al 100% a esta función, noté que había instantes en los que la música se paraba. Se detenía. Dejaba de sonar. Y era el momento en el que se conectó Hugo, que fue el primero que se conectó. Y más tarde ocurrió cuando se conectó Lobsang, que fue el segundo que se conectó. Y ya después de eso yo dejé de ver quién estaba y quién no estaba. Porque, la verdad, no quise quedarme todo el tiempo con el teléfono en la mano. Porque lo estaba operando desde el teléfono. Pero veo que hubo más personas que se conectaron. Y bueno, pues, gracias a esas personas. Gracias por la prueba. Y ya está, funciona en Spotify la nueva sesión grupal en modo beta. Por lo cual esperamos que todavía haya bugs o pequeñas inconsistencias, pequeños errores, como ese que conté de que se pare la música cuando alguien entre. Si bien me gusta que me avisen que alguien entra, pues, creo que parando la música no es la mejor manera. Y qué tal que yo estuviera bailando y me quiten la música. La paran para avisarme que entró alguien. No, ¿verdad? Bueno, en fin. Soy Félix, arroba locutorco. Y este ha sido El Siglo XXI es hoy. Un podcast para que compartas y comentes. Gracias por conectarte. Este es el tercero de los tres episodios que grabé utilizando el micrófono Yellowtec IXM Podcaster. Un micrófono que me prestaron en Aspa Andina. Gracias, Juan Pablo, por prestármelo. Gracias por pensar en mí en el momento en el que recibes un micrófono que se llama Podcaster. Y, por supuesto, estoy aquí para servirle a Juan Pablo en Aspa. Gracias por prestarme esto. Un gran micrófono. Gracias, Aspa Andina.